Con el 10 de la asociación Yufle, guiadero Rafa Hueito, con el jinete Juan Durani con Alberto Delgado, Relánspago y Extraño. Con el 11 de la asociación Melipilla, guiadero Los Tacos de Romay, con el jinete Roberto Bos y Cristian Esposilla, mandatario y pintoré. Con el 12 de la asociación Santiago Oriente, guiadero Los Miranda, con el jinete Gonzalo Vian, Luis Alberto Yáñez, Rebenchi Pañador. Con el número 13 de la asociación Santiago Oriente, el guiadero Bucarruca, con el jinete Mario Gutiérrez y Felipe Rodríguez, en Pinguera y Cómo Ase. Con el 14 de la asociación Santiago Oriente, guiadero Los Gallanes. ¿Qué vendió? ¿Oyó? Con el número 13 de la asociación Santiago Oriente, guiadero Bucarruca, con el jinete Mario Gutiérrez y Felipe Rodríguez, en Pinguera y Cómo Ase. ¿Qué vendió? ¿Qué vendió? ¿Qué vendió? Bueno, sí. El año 2015 de la Asociación Ñuble de Aero Ramagüesto con los clientes César Ramírez y Benjamín Ramírez, carcelados y diputados. Señor Capataz, a tres vueltas se corre, se encuentran cuatro premios. El nombre de ustedes de al lado, la zona. Corre a acoyer a uno de la Asociación Melipilla y Aero de los Tacos de Romay. Los clientes de Roberto Boz y Cristian de Castilla, Benesoso y Portezuel. A la fuerza Criadero Ramagüesto. Se prepara Criadero Roque de Ipicaquín. Enseguida Criadero Rioli. Criadero Las Callanas Alaguay. Y que nos acompañe en el pacto musical de esta fila increíble. Criadero Roque de Ipicaquín. Y que nos acompañe en el pacto musical de la Asociación Melipilla. Criadero Ramagüesto. Y que nos acompañe en el pacto musical de la Asociación Melipilla. un poco malo, un poco salga bien un poco malo, un poco malo, un poco malo un poco malo, 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 un poco mal Los clientes van a durar y van al vuelco delgado, el modelo es relíquio. Ahora cuenta, cría aéreo, bosquea y bicacierta. Además de la cría aéreo, bienvenido. Enseguida, cría aéreo, la cañada. Cría aéreo, entrea la mano, ahora lo he hecho. Un puto bollo. Era la canta, un puto malo. ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Vamos! 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 El caballo se interesó, consola de postura 0 Carrera Corrida 3, justo fue Corre La Cuellera 3, de la Asociación Río Cayapo Al Criar los bosques de pica aquí A la puerta Criar los ríos Prepara Criar los acalladas Enseguida Criar los rama, hueco, al agua Están abiertas las inscripciones para la serie del caballo Oh, puto hoy 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 5, puto hoy Oh, puto hoy A Coyera 5, de la Asociación Santiago Criar los ríos Criar los ríos Oh, puto hoy 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 ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? Tiene que bajar el volumen Al que canta Al que canta Está pasando bien Cero punto Al que canta Al que canta Al que canta Al que canta ¿Cómo lo vamos a hacer con la inscripción Al que canta Al que no Ordenando la ordenando el de aquí, yo me siento ya para waktu y lassein son los tacos muriar es un palaonal o más ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 la carrera corrida dos puntos para corren la collera nueve de la asociación lluvia de cordillera el criadero relicho de los clientes Fernando Viña y Mauricio Medina Virilacha y Vinto G a la cuenta el criadero Rafa Güey se prepara el criadero Los Tacos de Uruguay en seguida el criadero Lominanda el criadero Bucarruca Álava punto malo la tela Bucarruca Álava para Estados Unidos vévido del momento ¿Será posible mirar el patrante que tiene ahí hacia mí ¿Me puede girar ese patrante que hace a mí? Muchas gracias Bueno, bulto ¿Tiene un palo, no? ¿Tiene un palo, no? ¿Tiene un palo, no? ¿Se puede jacelar un tiempo después? Tenemos 10 veces ¿Ya? Si quieren, me da el palo de papel La corrida, la corrida La corrida, todo, juntos, juegue Corre Acoye la viernes de la aposición lluvia Yadero, rama, juegue Los líderes jugando el aire, Juan Alberto Delgado, en relámpago y entrando. A la puerta, Crieros, Tapos de Rumay. Se prepara Crieros, Piranca. Enseguida, Crieros, Bucarruca. Crieros, Ramagüey, Palaguay. Última Coyer. Las morenas son muy buenas, amables y cariñosas. Las morenas son muy buenas, amables y cariñosas. Crieros, la primera, te acababa con Puntos Mar. Las morenas son muy buenas, amables y cariñosas. Allá va, cielo, más cielo, cibirido del horizonte. Allá va, cielo, más cielo, cibirido del horizonte. Con Dios fue, sube de quemar, con su flujo en el monte. Con Dios fue, sube de quemar, con su flujo en el monte. Cero, Puntos Mar. Ahí fue, todo, Puntos Mar. Ahí fue, todo, Puntos Mar. Corre, a Coyera 11 de la asociación Belipín. Criadero, los tacos de Rubai. Dominete, Roberto, Bociclista de Sosillas. En Matasario, y Víctoré. A la fuerza, Criadero, Lominal. Que baila, Criadero, Bucarruca. Criadero, Rama, Huesco. Enseguida, Última, Víctora. Criadero, Criadero. Por el sol, todo el sol, mi amor, mi corazón Allá va, cielo vacío, en mi todo el horizonte Allá va, cielo vacío, en mi todo el horizonte Tal vez se suele llevar a todo, en el monte No, 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 no 3 puntos, güey. Cero punto. La barrera, corrida, 4 puntos, güey. Corre, acollera, 12 de la Asociación Santiago Poli. Criadero Lominal, continente Gonzalo Vidal y Luis Alberto Yayes, en revés, y fallador. A la puerta Criadero Bucardón, se prepara Criadero Ramagüey con último acollera. A mí me gustó una negra, que no se congas de rosa. A mí me gustó una negra, que no se congas de rosa. En vez de su corazón, él te quita otra cosa Allá va, si luego da ciego, si luego da el horizonte Allá va, si luego da ciego, si luego da el horizonte No hay que ser, se vuelve a bajar con su propio amor Ahí va, ahí va Ahí va ¡Gracias! ¡Gracias! 3 puntos fue carreras, corrida, 6 puntos fue ¡Corre! La coñera 13 de la Asociación Santiago Poniel El Criadero Bucarruca Con los queridos de Mario Gutiérrez y Felipe Rodríguez En fin que era y como hace A la puerta Criadero Rabahueico Última collera del primer animal Última collera ¡Motero! Y desde la postura un punto malo Y un punto malo a por salir de la viñe Y un punto malo a por salir de la viña Y un punto malo a por salir de la viña La muñeca del lugar Y el padre de los padres Y la muñeca que el padre de los padres Y en las escuelas de los padres Y en las escuelas de las miembros Menino que el padre de los padres Si tu madre quiere un rey, la baraja tiene cuatro, ay señora, la baraja tiene cuatro, ay señora, rey de hoyo, rey de copa, rey de espada, rey de pasto, ay señora, si tu madre quiere un rey, ay señora, si tu madre te pide, o no sea la casa, y me pides que van por el cuento de mi baraja, ay señora, si tu madre te pide, o no sea la casa, y me pides que van por el cuento de mi baraja, y me pides que van por el cuento de mi baraja, ay señora, corri, diga tu madre, que vuelva a llover. Arreda, corrida, un punto mar, ya se termina el primer animal de la serie Criadores, con la collina 15 de la asociación Yehule, guiadero Rafa Cuey, eléctrico César Ramírez y Benjamín Ramírez, cancelado y diputado, última collina. ¡Voy! 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 Si tu madre quiere un rey La baraja tiene cuatro, ay señora La baraja tiene cuatro, ay señora Rey de honor, rey de cosas Rey de espada, rey de cosas Ay señora Si tu madre quiere un rey Ay señora Si tu madre te pide O no se anajas Cero punto Ay señora Si tu madre te pide O no se anajas Ay señora De mi baraja Y si Libre de un viaje Que yo tengo que ir Y yo voy a llevar Ay señora Corre Corre Tu madre Compratado por finalizado El primer animal De la serie criador De acuerdo al reglamento El segundo animal lo corren Las doce mejores colleras Más los empates en la última posición En esta oportunidad Ocho colleras De dos puntos buenos Son las siguientes Y su puntaje La collera uno Criadero Los Tacos de Romay con cuatro puntos buenos La collera dos Criadero Ramahueico con tres puntos buenos La collera tres La collera tres Criadero Bosque de Ipicarquín Cinco puntos buenos La collera siete Criadero Entre Alas Cinco puntos buenos La collera nueve Criadero El Relincho de Pemuco Dos puntos buenos La collera once Criadero Los Tacos de Romay Cuatro puntos buenos La collera doce Criadero Lomiranda Seis puntos buenos Y la collera quince Criadero Ramahueico Cuatro puntos buenos Ocho colleras y al caballo Bendito Bendito Los Tacos de Romay Los fines de Roberto Bosque y Cristian de Pocilla En el Soso y Montezuel Con cuatro puntos buenos Con cuatro puntos buenos A la puerta Criadero Ramahueico A la puerta Criadero Ramahueico Se vaya Criadero Bosque de Ipicarquín Enseguida Criadero Entregala Criadero El Relincho de Pemuco A la puerta Criadero Paraguay Un puntos buenos Era la primera lajada a dos puntos más Hoy día las perduritas a los huesos de la sienta Las calluñas, los pequeños, las calluas que mantienen Las calluñas, los pequeños, las calluñas que mantienen Y tu madre nací Ay, qué jugosa Están en la semperaíta, yo llevo a la rosa Están en la semperaíta, yo llevo a la rosa ¡Vamos! 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 Dos puntos, güey A ver la corrida, un punto, güey ¡Corre! Acoyen a todos de la Asociación Chiuble Criadero Ramahuey Con cliente Juan Durani, Juan Alberto Delgado El modelo y Reli, con tres puntos, güey A la puerta Criadero Bosque de Picarquí Criadero Criadero entre alas Enseguida Criadero Reli, con FQ Criadero los tacos de Rupay, ala guay ¡Fragil! Criadero con el Nade. ¡Vamos! Criadero con el Nade. el arroz no me esperaba en la paleta de su rancho y con la espanada que amaba la maquina de su rancho las ayújas los pequeños, las plantulas que mantienen las ayújas los pequeños, las plantulas que mantienen ¡Ai! ¡Pierre! ¡Ai! ¡Pierre! 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 Enseguida criaderos los tacos de Rumay y criaderos los mirandas de Alaguay. Miren la primera tajada, tocó tocar. Caballo, caballo negro, la noche te ando buscando, me trae un panto de estrellas y mis ojos. Caballo, caballo negro, añorando. En la luz de la noche, entre los celos, relucirá de lejos tu negro pelo. Y tu caballo, caballo negro, entre las alas de plata, calle en el cielo. En la luz de la noche, entre las alas de plata, calle en el cielo. Caballo, caballo negro, añorando. Caballo, caballo negro, añorando. Caballo, caballo negro, añorando. La carrera corrida 3, punto juez Corre La coñera 7 La asociación Pulis El día de hoy entre el Don Girete Cristian Guerrero y Alonso Núñez En Baridosa y Acepta 5, punto juez A la puerta Criadero, el relicho de Pepú De manera Criadero, los tacos de Rubai Enseguida Criadero, los mirales Criadero, el rabagüecho, alaguay Última joyera Criadero, el rabagüecho, alaguay 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 Carrera, Correa, 5 puntos buenos Corre La collera 9 de la asociación Ñuble cordillera Criadero, el relicho de Pepú Con los giretes Fernando Guiñez Y Mauricio Medina En Pirilacha, el lindo que Con dos puntos buenos A la huerta Criadero, los tacos de rubay Criadero, los mirandas Enseguida Criadero, el rabagüecho, última joyera Cuánto huele No, puto mal No, puto mal No, puto hoy Cero punto Cero punto A ver, la corrida Un punto bueno Corre La collera 11 de la asociación Belipilla Criadero, los tacos de rubay Los giretes Roberto Bozo y Cristian El musilla El mandatario y pintulejo Con cuatro puntos Juegos A la huerta Criadero, los mirandas Preparé Criadero, la huerta Criadero, la huerta Criadero, la huerta Criadero, última coñera Estaba Estaba un punto malo Estaba un punto malo No, nunca fui aparecido a la madera y perdida Rincón, 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 r ¡Eh, puto juez! ¡Eh, puto juez! ¡Eh, puto juez! Corri La collera 12 de la Asociación Santiago Poniente Y a Ero Lomiracho Miren que Gonzalo Villar y Luis Alberto Yaño Enredenque y fallaban con 6 puntos fue A la puerta Criero Ramamaito Última collera El segundo animal Los muros de los ojos se dirán así Como poder tener vida en los brazos de la muerte Como poder tener vida en los brazos de la muerte Cero punto No, 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 no y 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 En los besos de la muerte mi destino ha de ser Veniendo a este mundo destinado a amanecer Veniendo a este mundo destinado a amanecer ¡Vamos a hacerlo juntos, güey! ¡Vamos a hacerlo juntos! ¡Cancelazo y diputado con cuatro puntos, güey! ¡Volte y vacoyen! ¿Quién nos ha acompañado en el marco musical en la serie Criadores? Pues eso no soy los chilenazos para que entristamos fuerte y jaluroso aplauso Pero muchas gracias, güey! ¡Viva el rodeo! 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 el armo ayer ayer jurar que me hace matar negro del alma jurar que me hace matar negro del alma con un revolver de placa ayer ayer y las balas de cristal negro del alma por esa calle al armo negro del alma por esa calle ayer la consejera y ayer y ayer y ayer ayer que me dejara negro del alma por esa calle ayer la consejera negro del alma y ayer ayer y 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 ayer que y ayer 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 ellos y ayer y ayer y ayer y ayer y ayer más cervezas artesanal invitamos a los terceros campeones la joyera 12 de la asociación Santiago Poniente Liguerero Ló Miranda los viernes de Gonzalo Vial y Luis Alberto Yañez Revesque y Payabas con 9 puntos buenos ellos se hacen acreedores para penas de honor medallas y cerveza artesanal invitamos a los cuatro campeones a la joyera 13 de la asociación Río Callao al Criado Bosque de Picaquín los viernes de Juan Vergara y José Cerda malentendido y malimpiado con 8 puntos buenos ellos se hacen acreedores, carapelas de honor y medallas fuerte el aplauso para los campeones de la serie Criado 15 minutos más cerramos 15 minutos más se cierran las intenciones para la serie de caballos